Música 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 Diniendo de sabor latino Con mis raps, mis tracks Ample hace el colmo, suena así Enva, en nacer, en morir Un solo vivir, así que Con mi sártelo pl�mo así Te lleva donde nadie Llega a te enseñar Abre que ya llega, corro Con ganas de salir volando, hasta cuándo, ese conflicto, dime hasta cuándo, mundo de complejos, fenómenos naturales, el humano y sus inconstantes, reales, dólares, yenes, euros, son, son sus intereses, y el otro con solo subsistir, la realidad evadir, todo lo hace así, porque sí, y dime, si tiene la fórmula, dígamela a mí, y veremos el por qué, suena así. ¡No, no, no! ¡No! Micro bomb cheque, manegas como fue que haga Mr. Nake contacto en el concreto caliente No, 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 no